¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cumplir tan lindas intenciones Ya me dieron dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero todo lo gasto porque quiero morirme como muere mi pueblo Que me importa saber que se siente tener millones y millones Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones Mi poder es pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía muy especial de la vida Y siempre he creído Y siempre he creído que en ese mundo Habemos dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres muy ricos Porque el dinero Porque el dinero Es tan vulgar y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría dejarles de herencia a mis hijos Para que el día que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos de aquel Señor Que tuvo dos grandes vicios en la vida Uno Trabajar mucho, mucho Darnos a nosotros todo Lo que él no tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto en un escenario Tan solo por llevarse a la tumba Lo que más quiso en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poder despagar Y poder despagar Y poder despagar que me quieran a mí y a todas mis canciones